Música Hey, que te un saludo para mi pana, DJ Kike, tu sabes Dijendolo bien cabrón en la ciudad de México Te lo dice el verdadero Reque Man Ay, levanto bien temprano, me le quiero escapar A esa chamaca que me está matando Tiene toda la noche ya en el Tilla también Tiene Shele de donde esté ya la Jan Duro, 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 du Eso es lo que quieren, duro, duro Solo en eso piensan, duro, duro Suavecito, Jan, duro, duro Solo por atrás Levanto bien temprano, me le quiero escapar A esa chamaca que me está matando Tiene toda la noche ya en el día también Tiene que leer donde se llama Duro, 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 duro Tiene esa, Jan, duro, 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 duro Solo por atrás Mira, yo no sé lo que está pasando Ya no creen amor, ya no quieren sentimiento Ya no creen arreglar con cariñito Pienso que yo soy una máquina del ser Ahora es un peligro decirle cosas lindas a la niña Al oído porque sabes que se eleva su cuerpo Y empieza una erupción total Esa es tu mirada de felina que tú tienes Me dice que quiere un poquito más Échate pa' acá, que te voy a dar Pero sin exceso porque quiero vivir más Me levado bien temprano, me le quiero escapar A esa chamaca que me está matando Yo me voy pa'l party a ver una nena que le guste el meneo Y que sea suelta, yo me voy pa'l party a ver una nena que le guste el meneo Y que sea suelta, yo me voy pa'l party, yo me voy pa'l party Que maniática adicta, no sé cómo decirle Pero a ella le encanta hacerlo con mi reggae La nena me dice, échate pa' acá Sin pena, nos vamos a quitar el estrés Un par de bebidas, un cuarto de hotel Los dos sudados, perdiendo el control DJ DJ Colectivo, los abusadores del flow Esto es lo nuevo de DJ Kike Club Camp Artist Club Bernard Club Bernard Radio Gracias por ver el video.